Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via email, ser on WhatsApp, el recital forma parte del ciclo de música de cámara y se realizará mañana martes. Mediante un show poco común y con alta calidad artística, la Sinfónica Nacional, OSN, presentará mañana martes 19 de junio el gran recital de contrabajos, desde las 7, en el Salón Auditorio de la OSN, Teniente Coronel Ayala Velázquez 376C, Capitán Brizuela. El evento se llevará a cabo como parte del ciclo de música de cámara y es con acceso libre y gratuito. La Sinfónica Nacional desarrolla este importante ciclo con propuestas interesantes y de gran calidad. El espectáculo estará a cargo de la fila de contrabajos de la OSN, que está integrada por, Carlos Balbuena, Leonardo Frey, Aníbal Balbuena y José Luis Velasco, además de Carlos Balbuena, Junior, como músico invitado. Además, en la ocasión se contará con la participación especial de la pianista Pacita Díez Pérez con la coordinación general del maestro Carlos Berenzuela, Venezuela. Los artistas brindarán a los presentes un show poco común, en el cual se podrá apreciar composiciones de, Domenico Dragonetti, Lars-Erik Larsson, Serge, Susevitsky, J. B. Banal y Giovanni Botesini, todas creadas o adaptadas para, el contrabaj. Aplausos